Estamos organizando por quinto año consecutivo el Día del Niño. Ya nosotros venimos trabajando, como te dije, recién hace cinco años. La verdad que la primera vez tuvimos una expectativa muy grande y llegaron 75 a 100 chicos y el año pasado tuvimos 600, o sea que cada año el trabajo es más grande y más feliz, ¿no? Así que estamos necesitando la ayuda de la gente con juguetes, harina, dulce de leche, todo lo que tienen que hacer también porque vamos a festejar los cumplemedes de los chicos que cumplieron en agosto y septiembre, así que bueno, vamos a hacer una fiesta muy grande. ¿Ahí mismo en el merendero lo van a hacer? Sí, siempre lo hacemos donde trabajamos porque también queremos que la gente vea y llegue a donde está realmente el lugar donde uno el día a día va pasando junto a los chicos, ¿no? Hay muchos eventos, ¿no? Cada vez hay más eventos relacionados con el Día del Niño. Sí, cada día hay más eventos y bueno, la verdad se va dificultando un poquito más, pero nosotros seguimos luchando porque bueno, es como que nosotros estamos en el centro donde están realmente los chicos, ya saben que hay muchos barrios más, pero bueno, cada vez cuesta más poder juntar las cosas para hacer felices a esos niños ese día. ¿Y han juntado gente para colaborar, digo, en las actividades y demás? Sí, se van sumando, gracias a Dios, Piedra Libre es un grupo de chicos y los chicos que van armándose para ser maestros también llegan a hacer los cursos al merendero y la verdad que esas cosas te alegran porque va llegando gente a hacer felices a los chicos, ¿no? ¿Hay fecha definida entonces, Sandra? Sí, en realidad muy, muy definida, ¿no? Pero es la primera semana de septiembre, ya que tenemos que esperar a conseguir algunas cositas más y para que no le falte nada a ningún chico y realmente la pasen lindo y no se vaya nadie triste.